Un repunte del 10% prevén los comerciantes de carne de cerdo en Coatzacoalcos durante la temporada decembrina. Zeus Domingo García Pérez, vendedor de este producto, detalló que a comparación del año pasado esperan que el cierre de este 2021 sea de mayor afluencia de clientes que llegan a buscar principalmente piernas y lomos para la cena navideña o de fin de año, aunque reconoció que ha sido un año difícil por la pandemia de COVID-19 dado que han tenido que disminuir la cantidad de productos que ponen a la venta. Esperamos un incremento que te gustará un 10%, porque pues ya ves que hay mucha competencia y los supermercados y las colonias, pues ya las ventas ya antes todo era en los mercados y ya ahorita aquí se maneja pues para todos, para todos, ya no mueves tanto producto como antes, antes si matabas que te gustan 10 cerdos, ahorita ya matas 4, 3, o sea ya es mucho, mucho, mucho la merma dirían por ahí. Por su parte María Figueroa García explicó que han tratado de mantener los precios para que se venda la carne, ya que si los aumentan es menos la probabilidad de que los clientes la consumen. Esperemos que arribe un poquito, no como años anteriores, verdad, pero pues que arribe. ¿Y los precios cómo les ha ido? Está muy bien, no, no, ahorita no hemos subido el precio como otros. ¿Han logrado mantenerlo? Sí, por lo mismo, imagínate, le subimos, no hay venta, entonces ¿qué pasa? El cliente se va, entonces hay que tratar de mantener al cliente contento. Actualmente los comerciantes esperan que la ampliación del horario de cierre del mercado Coaxacoalcos ahora a 7 de la noche llame a que más ciudadanos lleguen al centro de abastos a surtir sus productos. No obstante, también mencionaron que la competencia como la venta en supermercados, cadenas comerciales de carnes y carnicerías en las colonias hace que disminuyan las ventas en la zona de mercados. Tonantzin Zapata, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.